Te amamos Señor, por esto estamos aquí y te cantamos con jubilo Dios río, dígame de la mano del impío, de la mano del perverso y el violento Porque tu Señor eres mi esperanza, tu seguridad es de mi juventud Dios río, dígame de la mano del impío, de la mano del impío Dios río, dígame de la mano del perverso y el violento Porque tu Señor eres mi esperanza, tu seguridad es de mi juventud Porque tú eres roca y fortaleza, y de ti será siempre mi alabanza Porque tú eres roca y fortaleza, y de ti será siempre mi alabanza Se ha llenado acá de tu alabanza, se ha llenado acá de tu alabanza Dios mío, dígame de la mano del impío, de la mano del perverso y el violento Porque tu Señor eres mi esperanza, tu seguridad es de mi juventud Dios mío, dígame de la mano del impío, de la mano del perverso y el violento Porque tu Señor eres mi esperanza, tu seguridad es de mi juventud Porque tú eres roca y fortaleza, y de ti será siempre mi alabanza Porque tú eres roca y fortaleza, siempre mi alabanza Y se ha llenado acá de tu alabanza ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque tú eres mi roja y fortaleza Y de ti será siempre mi alabanza Porque tú eres mi roja y fortaleza Y de ti será siempre mi alabanza Se ha lleno de roja de tu alabanza Se ha lleno de roja de tu alabanza Porque tú eres mi roja y fortaleza Y de ti será siempre mi alabanza Porque tú eres mi roja y fortaleza Y de ti será siempre mi alabanza Se ha lleno de roja de tu alabanza Se ha lleno de roja de tu alabanza ¡Gracias!